Bueno, pues si os parece empezamos la segunda parte de la presentación. Que como os comentaba al principio, en realidad mi objetivo era presentaros los dos programas, el programa de Cultura y Ciudadanía y el programa de Cultura y Ruralidades, que son dos programas casi gemelos, aunque no nazcan al mismo tiempo, pues tienen el mismo contexto y la misma base conceptual y muchas de las metodologías de recursos también son parecidos. Un poco enlazando con una de las preguntas con las que cerrábamos el anterior bloque, cómo en 2016 ese encuentro sobre territorio ponía de relieve una realidad que desde el programa de Cultura y Ciudadanía se creía que se tenía que tratar en un ámbito específico. Porque si bien es cierto que ya en 2016 el tema de la España despoblada, del potencial que estaba ahí en el medio rural, que tradicionalmente había sido muy maltratado por los sectores públicos y mediáticos en nuestro país, pero que es la base de donde venimos, pues ya estaba en la agenda. Os comentaba el libro de Sergio El Molino. También en el ámbito creativo, de repente empezaron a aparecer muchas iniciativas, publicaciones, libros como el de María Sánchez o el de Irene Solá, en el ámbito audiovisual también con Oliver Lash y tantos otros creadores. Quiero decir que esto es un ejemplo de cómo desde lo rural empezaba a emerger una fuerza creadora que siempre ha estado ahí y lo comentábamos ahora en este pequeño debate que teníamos aquí en la mesa, que son cosas que siempre han estado ahí, pero que a lo mejor en el ámbito público y en el ámbito de la esfera pública no tenían tanta visibilidad. Entonces, de alguna manera, en ese encuentro de 2016 surge esa necesidad de crear un espacio, un programa específico como es Cultura y Ruralidades, que se mira como un espejo a Cultura y Ciudadanía, pero que trata de alguna manera de poner el foco y articular un sector, que es el sector cultural de entornos no urbanos, que estaba fuera de ese espacio público, que estaba fuera de esa esfera mediática o de recursos y que necesitaba también, yo creo, una mayor articulación porque la propia realidad urbana tiende a concentrar y esos intercambios Madrid-Barcelona muchas veces monopolizan recursos, visibilidad, etc. y una realidad mucho más atomizada, que es más difícil, además por las propias situaciones de cada gente, que están más aislados, que a lo mejor sus iniciativas culturales están relacionadas con otros modos de vida que requieren una mayor presencialidad en el territorio, con lo cual desplazarse no es tan fácil. Había una serie de factores que hacían pensar y creemos que era necesario tratarlo de una manera específica y también por una cuestión de contraponer, no el ámbito rural y urbano, ni mucho menos, porque las sinergias son cada vez más evidentes y cada vez lo urbano se está ruralizando por los propios medios de habitar y lo rural también, pero sí que hacer o contribuir a situarlo en el eje también del debate cultural. Entonces, vuelvo a esta diapositiva que utilicé al principio, donde hablaba de cultura y ciudadanía y como el concepto de cultura se había dotado de capas de significado que justificaban que se acercase al término ciudadanía y que están detrás de la conceptualización del programa de cultura y ciudadanía y con esta diapositiva también un poco hablar de cuáles son esos factores diferenciales que nos permiten hablar o que nos recomendaban hablar de un programa de cultura y ruralidades. Y era conectar la cultura como un elemento de ese rollo directamente con las problemáticas del entorno rural. Una era fundamental y era la que ocupaba más espacio mediático, que era la despoblación. Todos los exodos rurales, que es una tendencia sostenida durante las últimas décadas y que en la década pasada se puso sobre la agenda también a nivel político, pues empezó a movilizar a la población, a los partidos políticos, etc. Y bueno, desde la cultura creíamos que también ese factor cultural es importante, no solo por la recuperación de saberes, por el mantenimiento de saberes, sino porque creemos que dentro de esas maneras de entender la cultura, también de la mano de los saberes tradicionales que están muy ligados al ámbito no urbano o a las sociedades no urbanas, mejor dicho, también había ahí todos unos saberes que eran útiles para enfrentarse a las problemáticas actuales. Y creo que lo comentaba también al principio, cuando hablamos de decrecimiento, de proximidad, de conocimiento situado, todos esos vectores en realidad están en el ámbito rural y han estado porque son los que configuran ese sistema de relaciones. También porque creemos que había una visión, bueno, creemos, cuando hablo de, no en primera persona, de todos los agentes que forman cultura y ciudadanía, que se ponía de relieve, que había esa visión a veces folclorizada, fosilizada de la cultura del medio rural, asociada al patrimonio etnográfico y todo ese patrimonio es fundamental y es una fuerza transformadora de creación, pero desde cultura y ciudadanía también queríamos poner el énfasis en cómo ese patrimonio es una fuerza generadora también desde la contemporaneidad. Cuando hablamos del patrimonio inmaterial, cómo ese se recrea por las comunidades, no se fosiliza, pues en ese proceso también se puede pensar desde la contemporaneidad, desde otros puntos que no sea la pura recreación de formas pasadas. Y también combatir con la idealización que hay en torno al entorno rural, sobre todo desde el ámbito urbano, de todos aquellos que no han vivido en un entorno rural, asociado a las formas productivas del rural, a los sistemas de relaciones de comunicación, no tienen ese conocimiento y se ha generado una idea también de lo rural muchas veces idílica y no es así, que el trabajo y la vida en el ámbito rural tiene todas sus capas como todo. Y también relacionado con el tema de los derechos que han ocupado tanto el debate en la cultura y ciudadanía, el derecho a la cultura no solo de acceso sino también de participación, como en el medio rural por esa atomización, por esa dispersión de la población, por esa desigualdad de infraestructuras, pues también era un tema que había que poner en la agenda, de cómo tenemos que generar también infraestructura y recursos para acceder a la cultura sin tener que cambiar las formas de vida. Y aquí yo pienso en primera persona, en mi caso yo soy de Galicia, de un lugar que no llega ni a la aldea de dos casas, la tendencia de siempre irse a los entornos urbanos, que es donde puedes encontrar las posibilidades en el ámbito cultural. Entonces, romper esa asimetría. Y de alguna manera relacionado con lo que decía al principio, esa hegemonía de lo social en el ámbito urbano, que nos ocurría y nos sigue ocurriendo muchas veces en las convocatorias de proyectos, como llegamos más a entornos urbanos cada vez menos, están como sobre representados a veces en nuestros proyectos, en nuestros programas, en general en el sector cultural. Entonces, hacer ese esfuerzo, evidenciarlo a través de este programa para dar ese espacio de visibilidad a otras realidades. Entonces, bueno, aquí simplemente os ponía los objetivos del programa de Cultura y Ruralidades, que es un poco tratar de poner sobre la base del programa esos objetivos, de hablar de la potencia del sector cultural en las dinámicas de transformación social en el ámbito rural que conectan con el reto demográfico. Os comentaba también al principio, como queremos salir del sector, y este era un ejemplo muy claro, como desde Cultura y Ruralidades se ha trabajado con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que la cultura esté también en sus políticas. Las grandes políticas para combatir la despoblación ahora incluyen la cultura como una de esas palancas de esos ejes de trabajo. Y de hecho, el programa de Cultura y Ruralidades está en el marco de las 130 iniciativas para luchar contra la despoblación. Entonces, intentar que la cultura ocupe espacios también dentro de otros lugares. ¿Qué líneas de trabajo, y aquí nos vamos ya a la cuestión más práctica, pueden ser útiles también para vosotros como gestores? Pues fundamentalmente, el Foro de Cultura y Ruralidades, que de alguna manera emula a menor escala, aunque cada vez ha adquirido más capacidad, el Encuentro de Cultura y Ciudadanía. Son encuentros profesionales basados en la presentación de proyectos, en el debate en torno a ideas, cada vez más en la creación artística. Y son encuentros presenciales, que se acompañan también de una cartografía que no es exactamente igual a la de Cultura y Ciudadanía, luego lo vemos, pero que también es un recurso que está ahí a vuestra disposición. Y además otros formatos, uno de Rural Experimental, que hacía referencia Carlos al principio, que es un laboratorio de co-creación, de innovación, de pensar iniciativas culturales en el medio rural, como un formato propio, que luego también explicaremos con un poco más de detalle. Y luego dos elementos que creo que pueden ser útiles en el marco de esta conferencia, digamos, pensada en estas jornadas de formación en gestión cultural. Una que tiene que ver con la investigación, que es el estudio del impacto de la cultura en el medio rural, cómo medir el impacto de la cultura más allá de las variantes cuantitativas, hacer énfasis en esos vectores cualitativos de percepción ciudadana, de mejora del bienestar, pues es un estudio piloto que se está llevando a cabo ahora. Y el manual Pensar y Hacer en el medio rural, que es una publicación, la única que hemos hecho en papel, pero que está también en formato digital en nuestra página web, y que es un formato muy práctico de gestión enfocada al desarrollo de proyectos en el medio rural y que aborda las diferentes fases y que creo que es un recurso de interés. En cuanto al Foro de Cultura y Ciudadanía, pues os decía que en 2015 ya estaba presente, en 2016 habló de territorio, y en 2017 ya se estableció este primer encuentro en la Fundación Cerezales en León, que es una de las instituciones de las que hemos caminado de la mano durante todo este tiempo y que han trabajado y que seguro que conocéis en el medio rural. De alguna manera este primer foro era como una declaración de intenciones, de ver qué papel juega la cultura, hacer un diagnóstico de cómo estaba el sector cultural en el medio rural, y fue de hecho el único foro que tiene unas conclusiones, que esas conclusiones, que es un documento muy breve, el resto de formatos nunca optamos por conclusiones porque no son procesos cerrados, pero aquí sí que era un elemento útil porque nos servía también a nivel político. Al final es una variante que he obviado durante toda esta charla, pero si el programa Cultura y Ciudadanía pues tiene el objetivo de promover una idea de cultura, de articular un sector o contribuir a articular ese sector, de visibilizar prácticas, pero también está dentro de un ministerio, es un espacio de visibilidad y también tiene una voluntad de incidir en las políticas públicas. Entonces era un recurso que para nosotros era útil y en esas conferencias sectoriales de cultura pues poder ir a otras comunidades autónomas y decir, en esto estamos trabajando, estas son las conclusiones, en esto convendría, creemos que el sector cree que deberíamos seguir trabajando. Entonces de alguna manera este primer encuentro pues eso, hablaba de reto demográfico, de cultura transformadora, de cultura situada, también del papel de la mujer en el ámbito rural y en especial en conexión con las iniciativas culturales y este formato se estableció ya de manera anual, excepto el año de pandemia que no se hizo tampoco en formato digital, en formato virtual, pero sí que ha habido otras ediciones. Entonces la segunda, el foro de 2018 se celebró en Jaén, en Segura de la Sierra y aquí era un poco hacer énfasis en esos nuevos relatos que conectaban un poco con esa diapositiva desde la literatura, desde el arte, cómo se estaba mirando y repensando y construyendo nuevos imaginarios en torno al ámbito rural. El tercer foro se hizo ya no en el ámbito rural, sino en Soria, que es una capital pues muy vinculada a todas estas luchas contra la España despoblada y aquí lo que se quería hacer énfasis es que en ningún caso el planteamiento de cultura y ruralidades era una contraposición entre el ámbito rural y urbano, sino que esos diálogos son constantes y tienen que serlo. Y tenemos que ir hacia ahí. Y el cuarto foro, que se celebró en Jalandilla de la Vera, en Cáceres, nos hablaba sobre todo o lo que se buscaba era poner sobre la mesa todas esas iniciativas que desde la cultura y desde los saberes asociados al ámbito rural nos ayudan a enfrentarnos a las grandes crisis demográficas, climáticas, de producción de alimentos, etcétera, que afectan a las sociedades actuales y cómo desde la cultura hay iniciativas en el medio rural que están trabajando. Como siempre, y también lo comentábamos antes en el debate, que cultura y ciudadanía, cultura y ruralidades no va a la cabeza de nada, sino que lo que trata es de recoger en qué está trabajando la sociedad y tratar de cribar, de seleccionar, de poner sobre la agenda esos debates que creemos que pueden ser útiles y que es necesario socializar para que ese conocimiento sea más compartido. Y esto me lleva ya al último foro, al foro que celebramos este año en Navia, en Asturias. Este foro era especialmente importante para nosotros porque en esa idea de profundizar o de incidir en las políticas públicas, lo que articuló este foro era el plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en el medio rural, que luego seguro que lo conoces, pero luego le dedico un par de diapositivas, pero es un plan de ayudas específico para el sector cultural en el medio rural a nivel nacional. Esta era una idea que estaba en el fondo del programa de cultura y ciudadanía. Muchas veces, bueno, creo que la reclamación del sector cultural es financiación. Nosotros no tenemos esa capacidad de sacar convocatorias de ayudas con otros compañeros en el ministerio, sobre todo autonomías y ayuntamientos, pero en este caso sí que, bueno, pues hubo ahí un, bueno, pues toda una labor de mediación para sacar adelante este plan que gracias a los fondos Next Generation, este momento, ¿no?, de que llegan fondos de Europa por todas partes, se sacó este plan de ayudas en el medio rural. Entonces, el objetivo de este encuentro era explicar las líneas maestras de ese plan, que luego vemos un poco, ver exactamente qué proyectos busca financiar ese plan y, pues también, dar a conocer iniciativas que están en esta lógica. Era un encuentro, además, como os decía, ¿no?, que estos encuentros están a medio camino entre lo que es una jornada profesional de debate, de presentación de iniciativas y un festival de cultura contemporánea, ¿no?, y aquí, pues también había una programación musical, una programación que tenía que ver con las artes plásticas, con la recreación de tradiciones, etc., que ayudaban también, de alguna manera, a generar esos espacios de intercambio, de debate, de conocimiento y de repensar la cultura. Del foro, os he incluido aquí simplemente el enlace al archivo audiovisual, ese archivo audiovisual que os enseñaba antes, tiene una categoría que es esta, ruralidades medio rural, que ha cogido tanto no empaque que dentro de este, como os decía, este diseño tan poco flexible se nos ha quedado aquí, luego le daremos una vuelta, pero bueno, que digamos que aquí tenéis también clasificadas por temáticas todas las ponencias y todas las presentaciones de proyectos que ha habido en el marco del encuentro, perdón, del foro de Cultura y Ruralidades, con sus enlaces a los vídeos y también un elemento que yo creo que es útil, que cada encuentro y cada foro se acompañan de un programa, que es un programa que al final es una publicación que hacemos en papel, que tiene unas 100 páginas donde está toda la información, o sea, si os vais a cada uno de los encuentros, foros a programa, pues podéis ver el programa de mano que también son documentos que yo creo que son de interés, intentamos cuidarlos mucho porque ahí está toda la información de los ponentes, de los proyectos que participan, de los debates en los que se están acometiendo, como os digo, que esa información son unas 100 páginas con información que creemos que es de interés y que también se ha convertido en un repositorio, entonces, pues bueno, aquí podéis consultar toda la información de la programación que digamos que está también en la página web, pero luego podéis, pues eso, conocer a todos los perfiles que han pasado por ahí, por el encuentro, todas las acciones artísticas, los proyectos, pues esta mesa de espacios de arte que se hizo en el marco del foro, donde estuvo el Museo Ghostel, estuvo el Pozo Santa Bárbara, bueno, pues que tenéis ahí enlace en la página web que también son elementos que creo que pueden ser útiles. Entonces, este es el foro que como os digo replica de alguna manera el formato del encuentro y luego está este segundo formato más experimental que es Rural Experimenta. Rural Experimenta nace de la mano de Mediala Prado que es una institución en Madrid que trabaja mucho con la co-creación, tenía ya toda una metodología de co-creación muy rodada, sobre todo en el ámbito urbano y la idea era llevar esto al ámbito rural, estos laboratorios de experimentación lo que buscan es prototipar ideas, coger una idea y de manera colectiva con agentes que no se conocen pero que tienen interés en el proyecto poder repensar ese proyecto. Entonces, aquí lo que se hace con Rural Experimenta es una convocatoria de proyectos que quieran ser prototipados o incluso proyectos que están en funcionamiento que quieran ser repensados de manera colectiva, se hace una convocatoria de agentes que quieran participar como co-creadores en el diseño de esos proyectos y se identifican una serie de mediadores, de expertos que ayudan de alguna manera a articular esas dinámicas. Con Rural Experimenta se forman esos equipos de trabajo que de manera presencial y es un poco la experiencia que comentaba Carlos con un kilómetro de arte de Ventosa, pues los protagonistas de ese proyecto o de esa idea junto con actores desconocidos hasta la fecha pero interesados en la cultura y en repensar y en participar en ese proyecto durante una semana piensan ese proyecto de manera colectiva y extraen unos resultados que tienen que ver con ese prototipado. Se han hecho tres ediciones, la primera y la tercera en manera presencial, la segunda desgraciadamente online, estamos ahora viendo cómo articular una posible siguiente edición y aquí también os he traído un vídeo por complementar un poco que no me escuchéis a mí todo el rato de resumen del último Rural Experimenta que tuvo lugar en... Bueno, vamos juntos. Es la tercera edición de Rural Experimenta y yo creo que se demuestra edición a edición que el principal valor de estos talleres es que ponemos en relación a gente de muy distintas procedencias que tienen intereses comunes y que vienen aquí a pensar juntos en un futuro para el medio rural analizando desde el presente qué posibilidades hay hacia dónde se puede ir siempre de una manera además muy creativa que es lo que nos interesa poner en valor. Aquí se viene a reflexionar, a crear, a imaginar. Llevamos una metodología de taller que tiene que ver con los talleres de producción intentando buscar que surjan sinergias, ideas entre distintos grupos de personas que no se conocen y generar así lo que se llama un laboratorio ciudadano. La verdad es que Villafranca es un sitio que sí que tenemos el tema de la piedra en seco que es patrimonio de la humanidad y oportunidades como esta de estos experimentos al igual que por ejemplo el de la escola o el del Espais Llobe para los jóvenes y los diferentes proyectos que se presentan pues es una oportunidad para que se puedan desarrollar aquí en Villafranca y luego poder ponerlos en marcha en nuestro municipio. Conjuga dos partes. La parte de la experiencia acumulada por los colaboradores que es importantísima. La parte más de análisis que aportan los mentores que digamos la figura un poco más académica incluso y después está el proyecto en sí. Entonces ese equilibrio de elementos yo creo que es fundamental para que sea una cosa colaborativa, transversal y que retroalimenta todo el mundo. Es una responsabilidad de las instituciones, de las administraciones porque la cultura es un derecho fundamental, está en la Carta de Derechos Humanos y es un derecho que hay que reivindicar también desde los entornos rurales o sobre todo también desde los entornos rurales como uno de los elementos, una de las oportunidades que actúa de forma transversal para trabajar el resto de derechos. El proyecto que estamos trabajando ya esta semana es el de investigación y conocimiento de los recursos hídricos en el término de Vilafranca con la finalidad de desarrollar una app, una app. El objeto de la investigación es registrar el estado actual de determinadas fuentes. Dado que hay cincuenta y tantas fuentes, ¿cuáles para ti son las más importantes de todas las fuentes que recuerdas del término de Vilafranca? Bueno, nuestro proyecto es el centro de I+, D+, Ser Rural, investigación, desarrollo y educación. Entonces, partimos, inspiramos nuestra propuesta en un agroturismo existente de la zona de Girona y lo que queremos es que sirva de prototipo para poder desarrollar una metodología que permita crear también este centro en otros contextos. Rural Sum Chipella es un proyecto en el cual queremos reivindicar el papel de la mujer. Actualmente se las está grabando, se está realizando un documental y en este documental ya podemos ver que apreciar que hablan Chipella, que es un subdialecto del catalán, con lo cual reivindicamos a la mujer del mundo rural y a la vez el Chipella. Pues en mi cole rural el proyecto consiste en crear un programa de inmersión rural en el que los alumnos de las ciudades puedan pasar una temporada en el medio rural y descubrir desde dentro la riqueza patrimonial y cultural de nuestros pueblos. El Espaillio B3.0 pretende ir un poco más allá de... Ya tenemos un espacio de encuentro para jóvenes en nuestro municipio desde la asociación Peñalab y hacer una parte virtual que nos permitiera que ellos también tuvieran un canal de comunicación. Sería un espacio de encuentro donde ellos podrían desarrollar ideas, proyectos y ser los protagonistas. El proyecto Parabra es un ejercicio de imaginación y creación que pretende repensar el imaginario y el lenguaje que tenemos alrededor del concepto de rural para construir en común un nuevo vocabulario o unos nuevos imaginarios sobre lo rural. Para la Universidad Jaume I de Castellón y en concreto para el programa de extensión universitaria la oportunidad de poder participar en la coordinación de Rural Experimenta 3 es una excelente oportunidad para poder compartir los procesos que se están desarrollando en el territorio rural de la provincia de Castellón relacionados con el patrimonio cultural, el desarrollo local y el arte y la creación contemporánea. En el contexto de la pandemia y la pospandemia estamos viendo que son cada vez más necesarios articular procesos de innovación, de experimentación desde lo público en colaboración ciudadana en el medio rural para abordar los desafíos e imaginar formas de vida conectadas con el pasado pero también nos permitan imaginar y proyectarnos al futuro y convertir esos territorios rurales en espacios para la vida feliz y la buena vida en definitiva. Os quería enseñar un poco el vídeo para que veáis el tipo de proyectos, el tipo de trabajo que se hace desde Rural Experimenta y cómo conecta con esa idea de participación social, de co-creación, de agenciamiento, etc. Otro de los recursos que tenemos es la cartografía de proyectos. Nos comentaba que la cartografía de cultura y ciudadanía incluye a todos los proyectos que han pasado por nuestros foros y nuestros encuentros. Esta cartografía es diferente en el sentido de que no recoge proyectos que hayan pasado por el encuentro sino que es un automapeado. A través de un formulario que tenemos habilitado en nuestra web los proyectos si lo consideran interesante pueden solicitar inscribirse en nuestra cartografía. Para ello establecemos una serie de criterios que tienen que ver con la vinculación con el territorio y la noción de ruralidad que realmente esté en ese marco, la participación ciudadana y el impacto social, ese criterio de singularidad sobre todo, la contribución a actualizar esos imaginarios, prácticas y procesos, esa conexión con la contemporaneidad y también esa incidencia en los grandes retos como es el demográfico y transición ecológica. Son muchas las iniciativas que hay en el sector cultural en el ámbito no urbano. La idea de esta cartografía es hacer una selección de esas iniciativas que encajan con esa idea de cultura que planteamos al inicio, que tengan esa voluntad de incidencia social y también se ha hecho un trabajo de mapeo a nivel europeo con la idea de que la cartografía sea útil y ver referentes también fuera de nuestro país. Esta cartografía también la podéis consultar en nuestra web, en la sección de cartografías. Ahí está el formulario también, por si os interesase. Y es una cartografía que de momento está en Google Maps, no es tan atractiva. A ver si este año también conseguimos de alguna manera que confluya con la cartografía de cultura y ciudadanía, pero funciona de manera similar. Hay una ficha de proyecto, una pequeña descripción y luego podéis enlazar con las páginas web de cada proyecto si queréis conocer más. Y os mencionaba al principio que tenemos el foro, tenemos Rural Experimenta, tenemos la cartografía y este año empezamos en esta parte de investigación este estudio piloto sobre el impacto social, económico, territorial y demográfico de los proyectos culturales en el medio rural. Con esa voluntad del programa de lograr esa incidencia política, de tener argumentos que poner sobre la mesa para promover líneas que ayuden al desarrollo del sector cultural en el medio rural veíamos que sí que había estudios en esta línea pero que incidían mucho en visiones cuantitativas, económicas y a nosotros nos interesaba intentar hacer el ejercicio todavía no sabemos si con éxito o no de tratar de dimensionar también otro tipo de externalidades de la cultura que tienen que ver con cuestiones más de percepción simbólica, de habitabilidad, etc. Entonces se planteó en colaboración con la Universidad de La Rioja y con la Universidad de Zaragoza este estudio piloto para ello se seleccionaron 20 proyectos que conocíamos desde el proyecto de cultura y ruralidades que estaban situados en esa España que no es urbana, que está afectada por la despoblación, se quedaron fuera territorios como Murcia, como Baleares, como Canarias porque creíamos que la realidad urbana y habitacional es diferente ahí, como que no están afectados de las mismas prácticas y también porque había que ponerle un límite, teníamos que conseguir que fuese abarcable pero bueno, tratamos de elegir proyectos que fuesen diversos tanto en su implantación territorial como en la tipología, que fuesen públicos algunos como el Ayuntamiento de Vilafranca que es la política cultural que lleva a cabo el Ayuntamiento o que fuesen iniciativas privadas de mano de fundaciones de gran tamaño y trayectoria a lo mejor como puede ser Santa María del Barrecín o Santa María del Real que trabajan con el patrimonio pero otras mucho más pequeñas como puede ser la Fundación con Usión o Boneira también que tratasen diferentes sectores tenemos el sector de la palabra con Usión o Boneira el sector del patrimonio el sector del cine con el Festival de Espiello que también tratasen diferentes formatos algunos son muy concretos como el Festival de Espiello que es un festival de cine etnográfico otros tienen una vertiente mucho más amplia tenemos casos de artes plásticas como Can Ferreira bueno, tratar de representar una diversidad infinita y que no es posible de abordar y llevar a cabo este estudio de hecho si os incluía aquí algún ejemplo de proyecto bueno, tenemos por supuesto ahí que lo mencionamos al principio a un kilómetro de arte aquí en La Rioja que es uno de esos proyectos que nos están ahora ayudando a este proceso de estudio social os ponía aquí algún ejemplo de proyecto pues General Guací el Pueblo Museo que es un pueblo de menos de 500 habitantes que ha optado por utilizar la cultura y las artes plásticas como una herramienta de desarrollo y que se ha convertido en una política transversal al ayuntamiento que ha hecho del propio Pueblo de General Guacil un museo de arte contemporáneo ha creado también un museo una serie de programación que tiene que ver con residencias con creación artística y de alguna manera se ha posicionado en ese cambio de las artes plásticas donde además hay una participación total o casi total del pueblo en todos estos procesos de creación o iniciativas más pequeñas Mutur Belt que está aquí en Vizcaya que es una iniciativa pues casi individual casi personal de una pareja que decidió asentarse en el Valle de Carranza y que vio que había un patrimonio asociado a una especie en peligro de extinción como es la oveja Carranza y toda una serie de saberes tradicionales asociados a la producción y procesado de la lana que se estaban perdiendo entonces esto es una iniciativa económica de un proyecto de vida que tiene una vertiente cultural muy grande que va con la recuperación de esos saberes con la promoción de esos saberes con la programación cultural para recuperar todo ese espacio entonces vemos proyectos de diferente dimensión o proyectos ya clásicos o que tienen una trayectoria ya de décadas cosa en el Museo Fóstel en Cáceres muy vinculado al arte contemporáneo y al legado de un artista que el museo al final recoge ese legado artístico donde vivió para generar un proyecto de creación y de promoción cultural o proyectos como el Festival Agroqueer de Olloa que tocan otros aspectos de la cultura a través de la recreación o de la romería tradicional y de la ocupación de espacios tradicionales tratar problemáticas contemporáneas como puede ser la diversidad afectivo-sexual aquí el Festival Agroqueer de Olloa propone un espacio de seguridad de celebración de reencontrarse en torno a una cuestión como es la diversidad afectivo-sexual en el ámbito rural y de la mano de la cultura con una programación que incluye música incluye artes escénicas talleres etcétera estos son algunos de los proyectos con los que estamos trabajando este proceso de investigación social tiene tres fases una primera tiene que ver con los agentes promotores y esta ya se ha finalizado que es una encuesta muy amplia en base a entrevistas a encuestas de formulario cerrado de formulario abierto a los promotores a estos 20 promotores para ver cómo perciben ellos el proyecto cuál es su dimensión cuál es su ámbito de acción por qué surgen cuándo surgen toda una serie de información que luego se contrasta con una segunda fase que también se ha finalizado que es entrevistar a agentes relevantes de ese territorio que son fundamentalmente las administraciones y los grupos de desarrollo local ver cómo poder contrastar esos datos esa autopercepción de los agentes promotores con esos otros agentes del territorio para los cuales también se ha encuestado de manera abierta cerrada con diferentes formularios y ahora estamos en la tercera fase de ese proceso que es la encuestación a la población que es la fase más compleja ahí estamos haciéndolo con una empresa de demoscopia que está realizando bueno por un lado tenemos un formulario como encuestas online pero es verdad que nos encontramos con municipios muy pequeños con población muy envejecida con lo cual hemos tenido que completar ese trabajo con encuestación telefónica directa para poder llegar a una muestra representativa de la población de esos entornos urbanos perdón de esos entornos rurales de esas poblaciones esta encuesta está destinada a población local algunos de estas iniciativas lo veía es el caso del museo Fostel tiene también un atractivo turístico pero el objetivo es extraer información de la población local con lo cual se han delimitado esas áreas de influencia que muchas veces son el municipio a lo mejor en el caso del festival Agrocuir de Ayoa pues es toda una comarca y ver como los vecinos perciben ese patrimonio esa iniciativa entonces estamos en esa fase que la acabaremos ahora en noviembre de recopilar información y de la mano de las herramientas de la sociología estamos estudiando diferentes tipos de indicadores aquí también os dejo una selección de los indicadores que queremos poner sobre la mesa con este estudio por si os es de interés o de utilidad que algunos pues los demográficos los económicos son más evidentes pero también queremos incidir en esos indicadores cualitativos que tiene que ver con cómo percibe la población esa iniciativa cultural y si mejora de alguna manera bueno pues su presencia en ese territorio y tiene que ver con cómo perciben si aumentan sus opciones de ocio de entretenimiento de la población si es una fuente de adquisición de conocimiento para esos para esos habitantes también preguntamos mucho sobre el grado de conocimiento y vinculación con la iniciativa para tratar de alguna manera de corregir esos sesgos de si es una empresa que está contratada o es un propio empleado de la iniciativa a si es un vecino que no conoce la iniciativa que no la utiliza pero sabe que existe y a lo mejor esa existencia tiene algún impacto o no es lo que estamos viendo en cómo percibe él pues eso la imagen que tiene del pueblo de la cultura de la creación etcétera entonces son impactos cualitativos que creemos que este estudio es innovador por ponerlo sobre la mesa y también reputacionales y los resultados de este estudio yo creo que los tendremos a partir de marzo la idea es prototipar este estudio establecer estos tipos de indicadores ver qué resultados salen es un ensayo error y de alguna manera que nos sirva más adelante para realizar otros estudios sociales a los que luego volveré entonces y ya la quinta pata del programa de cultura y ruralidades que os quería enseñar es este manual al que me referí brevemente antes el de pensar y hacer en el medio rural que como os decía es un libro físico que podéis comprar pero está descargable en la página web tanto lo que es la publicación entera como los diferentes capítulos aquí tenéis el índice y si le echáis un ojo al final es eso es un manual de gestión cultural tiene una parte de reflexión en torno a la situación en la que nos encontramos bueno en 2020-2021 que fue cuando se gestó el libro pero la idea era contar con expertos que nos hablasen de cómo gestionar esos proyectos qué preguntas hacerse cómo plantear la comunicación cómo plantear la financiación cómo plantear la mediación cómo establecer relaciones con ese entorno social más inmediato y creo que es una herramienta muy útil de cara y aparte una lectura yo creo que bastante amena para pensar eso en la gestión cultural en el medio rural está también acompañado de muchas infografías esta es un poco que reproduce ese guión de la publicación que nos habla de una idea previa que tiene que ver con la idea con las conexiones el planteamiento ese conocimiento del entorno y luego cómo desarrollarlo el programa como nos encantan los glosarios los conceptos también incluye un glosario de conceptos que tienen que ver con la gestión cultural en el medio rural son definiciones muy breves pero muy ilustrativas sobre aspectos varios que lo tenéis ahí consultable pero luego eso es muy útil ver cómo cada capítulo responde a estas preguntas cuando hablamos de pensar en un proyecto y esto perdonad que haga esta interrupción pero nos parecía muy útil también porque una de las cosas que olvidé mencionar en el marco de los encuentros y los foros son también las asesorías que llevamos a cabo asesorías personalizadas que es llevamos a un experto en financiación y los asistentes del foro pueden tener una sesión de 40 minutos sobre financiación en relación con su proyecto ahora en Sevilla lo hicimos por ejemplo sobre formación en cultura antirracista o sobre financiación y lo que nos ocurría es que muchas veces esos interlocutores lo que necesitaban era una formación sobre gestión de proyectos la idea estaba conceptualizada sabían lo que querían hacer pero no sabían cómo ponerlo en marcha entonces de alguna manera este libro nos ayuda en ese sentido pues aquí ¿qué preguntas responder a la hora de hacer un proyecto? pues ¿qué quieres hacer? ¿cómo se vincula con el territorio? ¿tienes conexiones locales? ¿cómo vas a hacer que participe la ciudadanía para conseguir esa viabilidad? también sobre financiación pues hay mucha información como plantear esa financiación ¿a qué fuentes podemos recurrir? ¿qué les podemos ofrecer? ¿cómo ofrecer nuestro proyecto para lograr esa financiación de agentes públicos o privados? también ¿cómo hacer esos análisis DAFO que son herramientas que todos conocéis pero bueno que aquí están como reunidas y pensadas en el ámbito rural y con casos prácticos o ejemplos de cronogramas ¿no? que son cosas también bueno que son recursos que existen en otros formatos pero aquí concentrados y como os digo aplicados a casos prácticos que yo creo que son de mucha utilidad o también esta cartografía de agentes otro espacio que se incluyó otro capítulo es específicamente hacer referencia explícita a ese ecosistema de administraciones de agentes privados de agentes públicos que están trabajando en el ámbito rural también con la conexión europea en la búsqueda de financiación etcétera ¿no? siempre hay que ir paso a paso ¿no? lo comentábamos también antes pero todos esos recursos están ahí y a la hora de planificar tu proyecto es importante que lo tengas en mente y ya para acabar que son y media haceros referencia a estas ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas que os mencionaba al principio y que igual ya conocéis todos porque La Rioja es una de las comunidades que ya ha sacado su primera convocatoria como os decía esto es un proyecto son ayudas europeas las bases de este programa de financiación se consensuaron en esa conferencia sectorial de cultura entre todas las comunidades autónomas con lo cual todo ese reparto de fondos económicos que se va a financiar y que no cuáles son los criterios de adjudicación hay una base común que luego cada comunidad autónoma con sus fondos saca unas convocatorias yo no me quiero extender tanto luego si tenéis alguna duda en la convocatoria en sí que La Rioja sacó este año y ahora tiene que sacar 2023 sino en la parte que asumimos desde el ministerio porque estos fondos europeos lo que son las ayudas directas los va a gestionar cada comunidad autónoma aquí os he añadido bueno si os explico esto un segundito y básicamente los gestiona cada comunidad autónoma pero estos criterios son fundamentalmente territoriales es para financiar iniciativas culturales en el ámbito no urbano y eso es algo muy difícil o poco desarrollado legalmente entonces el paraguas que se ha que se ha podido establecer es que sean poblaciones municipios de menos de 30.000 habitantes y que cumplan doble criterio el de población y el de densidad menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado también priorizando a municipios que tengan menos de 5.000 habitantes que reciben una mayor puntuación y también es importante aquí ver que se financia la idea de estas ayudas es fortalecer el sector en el ámbito no urbano y los objetos digamos que las prácticas a financiar son muy amplias las más evidentes son los pues todo lo que tiene que ver con producción cultural en cuanto a eventos festivales espectáculos actividad cultural en sí que es no digamos el grueso pero también hemos querido incluir los laboratorios de ideas que tienen que ver con esos laboratorios de rural experimenta con esas metodologías de co-creación que no necesariamente están pensadas para sacar un producto cultural cerrado definitivo una programación cultural para el público sino que es una forma de pensar de manera colectiva repensar ideas y eso también son susceptibles estos procesos de ser financiados y también todo lo que tiene que ver con el patrimonio material con esa idea de conectarlo con la cultura contemporánea de nuevas formas de repensar todo ese ingente patrimonio material y inmaterial porque están unidos en el ámbito no urbano y que nos dan tantas tantas claves y tanta información y luego también hacer énfasis en las actividades de transferencia de mediación de educación que no solo sea el consumo cultural la oferta cultural las industrias culturales sino también esos procesos de transferencia con el público pero yo me quiero centrar más por la utilidad que puede tener en la labor del ministerio que dentro de ese capítulo de esa partida económica que se destinó al ministerio hay una parte muy importante que va a ser la propia evaluación de este plan de ayudas con la idea de que si este es un plan de dos años vamos a intentar que de alguna manera eso pueda continuar entonces vamos a hacer esa evaluación de un plan pues que al final somos conscientes que los fondos europeos llegaron muy pronto o sea muy rápido y con muy poca capacidad para ejecutarlo entonces están demostrando ya pues muchas dificultades en los plazos en la ejecución etcétera entonces queremos evaluar ese plan de ayudas en el sentido de las convocatorias de los beneficiarios de quien se queda dentro quien se queda afuera etcétera pero luego también tenemos el mandato de hacer una plataforma de asesoría de acompañamiento y eso es lo que estamos trabajando ahora una página web que va a tener por un lado la información de las convocatorias que salgan el año que viene pero sobre todo un programa de formación y asesoría de carácter gratuito va a haber una parte de recursos de identificación de recursos de acceso libre pues según una serie de ejes temáticos que van a ser libros podcasts publicaciones y demás que van a estar en la página web y luego una parte de formación que van a ser webinars de formación en desarrollo de proyectos y en digamos en los ejes que están detrás de estos fondos que tienen que ver con cuestiones de sostenibilidad de género de ODS que van a estar abiertos tanto a los proyectos beneficiarios como a todos aquellos agentes que quieran presentarse a las ayudas y también ese programa de asesoría del que os hablaba en los foros de bueno pues 40 minutos como un experto para poder ver tu proyecto en ámbitos de financiación de género etcétera pues también va a haber una plataforma de formación en esta página web que esperemos que a principios del año que viene esté y que estará activa durante todo 2023 pues eso como una manera de acompañar a este programa de ayudas y que bueno pues eso que os invito a que estéis atentos porque yo creo que es un recurso interesante y con esto finalizo mi intervención de presentación de recursos y queda eso como 20 minutos que yo creo que si tenéis preguntas, dudas las cuestiones pues es el momento y si no yo os invitaría a volver a aquella diapositiva del principio que os comentaba donde se hablaban de esas transiciones por si también os aperece explicar de dónde venís cuál es vuestra ubicación en este mapa conceptual si veis que cultura y ciudadanía os interpela de alguna manera o no pero bueno si queréis primero si tenéis preguntas os paso la palabra no va a ser una página que estará no sé qué he hecho va a estar espera un segundo va a estar aquí en la página de cultura y ciudadanía o sea vamos a crear ya en los próximos días una sección que va a ser el programa de ayudas donde vamos a ir colgando la información de las convocatorias porque en nuestras redes sociales sí que vamos dando difusión a las convocatorias de las comunidades autónomas va a ser una información simplemente de convocatorias y plazos y luego ahí estará embebida esa nueva página eso tenéis que consultarlo en la convocatoria porque depende o sea hay algunas comunidades que han establecido como requisito el estar empadronado en tu comunidad autónoma yo creo que ninguna establece que tengas que estar empadronado en un municipio de menos 30.000 habitantes o el municipio en el que tienes que establecer la actividad pero sí que en las convocatorias hay un margen de libertad que depende entonces os recomiendo que lo miréis también es verdad que por ejemplo algunas puntúan proyectos que ocurran en más de un municipio o en más de una comunidad autónoma o sea que aunque hay unos criterios comunes luego cada comunidad autónoma desarrolla sus propios criterios entonces ahí sí que os obliga a consultarlo en cada una ¿cuándo va a estar disponible? ¿si va a ser público ese documento? ¿si es un documento interno vuestro de trabajo? y luego saber si el próximo foro de cultura y realidades lo tenéis ya definido o todavía no pues en cuanto no sé qué he hecho con esto espera el estudio va a estar en principio en marzo o sea ahora estamos acabando eso en noviembre acabamos la encuestación poblacional con lo cual hemos dejado enero-febrero para procesar todos esos datos estará listo en marzo y sí que será público o sea eso se publicará en nuestra página web la idea es socializar ese conocimiento como todo lo que producimos y que esos datos pues estén ahí que sirvan de inspiración o recurso para quien los necesite y en cuanto al foro de este año el año que viene 2023 España asume la presidencia de la Unión Europea con lo cual el foro y el encuentro van a formar parte de esa programación cultural de hecho va a ser una de las grandes de parte del Ministerio de Cultura de las grandes apuestas con lo cual el foro se va a retrasar un poco se va a retrasar a julio en principio porque julio es cuando empieza las presidencias ya sabéis que son seis meses y España está de julio a diciembre bueno pues al final somos un ministerio y nos dicen que julio pues en julio lo tenemos que hacer entonces la idea es hacer un foro más con una proyección europea invitar a agentes europeos que eso nos obligará pues a hacer una búsqueda a nivel eso más amplio estamos trabajando en la temática entonces sí que tenemos ahí algunas ideas pero eso todavía no está cerrado entonces tampoco quiero adelantarlo por bueno pues por no decir algo que no vaya a ser pero eso la idea que sea en julio que haya eso proyectos europeos dialogando con proyectos nacionales y la sede pues eso también estamos ahí cerrando que todavía no está cerrado porque es verdad que bueno pues siempre es complicado encontrar una sede para este tipo de encuentros que requiere una infraestructura a nivel de espacios de reunión de infraestructura hotelera etcétera y más este año que vamos a tener pues eso ese trasiego con la comunidad europea entonces estamos en ello ¿tenéis alguna duda más o comentario? yo tenía la duda si conocías el programa de cultura y ciudadanía que nos lo preguntaba al principio o es algo nuevo si podéis levantar la mano a los que ya conocíais el programa vale que es minoritaria bueno pues me alegro entonces el resto espero que que os haya parecido interesante yo os proponía también con si os apetece no os sintáis obligados pero volver a esta diapositiva porque eso para nosotros esto es muy útil no sé si alguno de vosotros se anima a no presentaros también porque haya un poco ese diálogo en que estáis trabajando y si os veis aquí o no ahí os lo lanzo si os apetece si alguien se anima a presentarse que igual vosotros os conocéis pero yo es que no no os conozco igual allí es justo lo que iba a decir pero bueno me daba vergüenza porque realmente solemos venir aquí esta vez pues haya muchísima gente que no conozco y claro siempre hablamos de sinergias y luego nos vamos de aquí sin saber cada uno quién es o sea si no nos importa decir rápidamente cada uno a qué se dedica y pues nos podemos conocer que nunca se sabe ¿no? yo por ejemplo pues me llamo Alfonso soy payaso y mi compañía se llama Peligro Teatro y soy de aquí de Logroño pues a mí me parece muy bien Alfonso así que si os animáis por ahí a presentaros yo le estoy tirando ya el micro hacia allí por cercanía si no por ahí bueno yo creo que hemos hablado un poco ya en la introducción ¿no? y algunos de vosotros ya me conocéis yo soy el promotor de un proyecto en un pueblo de la sierra que es viniera de abajo que se llama Espacio Arte Vaca que lo que hemos hecho desde hace tres años es utilizar determinados espacios del pueblo que tiene 40 habitantes bueno pues como un centro que une mundo rural y creación artística contemporánea ¿vale? y este año digamos que esa esa actividad que se ha desarrollado de manera ininterrumpida también la hemos ampliado a través de bueno pues un foro de encuentro que se llama Convergencias que está respaldado por el gobierno de La Rioja y que básicamente lo que trataba a un nivel bueno pues muy micro y muy concreto era bueno pues de reunir a personas profesionales y gente interesada en estos conceptos durante dos días en sesiones específicas muy concretas de pensar el territorio de conectar mundo rural y creación artística y coleccionismo traer a gente también que nos aporte experiencias internacionales que es una visión interesante ¿no? y ha sido tan sencillo como eso pues un día lo hicimos en este pueblo en Minera de Abajo que está en un valle de La Rioja otro día lo hicimos en Nalda que es otro pueblo un poco mayor cerca de Logroño y bueno pues no sé conectar territorios de una manera como muy concreta a través de proyectos con nombres y apellidos y bueno de hecho con Carlos y Diego pues participaron ¿no? en una de esas sesiones ¿no? y bueno pues esa idea de ir construyendo proyectos pues muy desde abajo ¿no? y ya está ese es el enfoque ¿no? Hola pues bueno yo me llamo Virginia Muela he venido con mis compañeros Maribel y Mario los tres nos dedicamos a bueno venimos de la empresa Traxatec por un proyecto de la Dirección General de Desarrollo Rural y nos dedicamos a dinamizar bueno a apoyar proyectos que puedan surgir en el medio rural de La Rioja sobre todo en los bueno en los pueblos más pequeños de menos de 1500 habitantes y bueno yo personalmente soy la directora de un grupo de teatro local amateur de un pueblito pequeño que es Villoslada está en la sierra somos vecinos de la sierra de Pablo y bueno y lo que tenemos una programación bastante estable somos una compañía de 40 personas en un municipio de 350 o sea pensar que somos un municipio casi dedicados al teatro y nada y estamos intentando no solamente llevar a cabo esa función social que para nosotros tiene el teatro y que la cultura en general la entendemos como una necesidad para seguir viviendo en lo rural absolutamente para tener ese proyecto de vida que todo el mundo quiere tener y que en lo rural muchas veces se hace más difícil conseguir que en lo urbano y a la vez pues bueno pues ver como no solamente es importante o sea eso es así pensamos nosotros no solamente es importante acercar la cultura a lo rural que es lo que se tenía lo que se venía haciendo hasta ahora sino que para nosotros es importantísimo hacer la cultura también en lo rural ser los actores de esa de esa iniciativa efectivamente sabréis que bueno pues los pueblos de estos tamaños no nos podemos permitir el hecho de traer una compañía profesional o de muchas otras cosas que bueno nos hacen falta muchos recursos y bueno nosotros lo que intentamos es acercar ese teatro y esa actividad pues a los pueblos vecinos bueno pues intentamos movilizar ¿no? movilizar y dar la posibilidad de participar en la cultura ¿no? en nuestra haciéndolo nosotros mismos ¿no? y nada esta es lo que la experiencia que traemos pues creo que es fundamental lo que planteas ¿no? que la cultura se crea y desde lo rural no se trata de acercarlo sino de crear las condiciones para que que emerja porque está ahí así que bueno enhorabuena voy a utilizar aquí un momento para vender nuestras cartografías porque es verdad que luego revisando de la Rioja ¿no? que no había tantos proyectos entonces echadle un ojo y si la veis útil ya no tanto porque a mí me interese conocer los proyectos sino porque estéis ahí y podáis también ver otros proyectos porque creo que las iniciativas comentáis bueno que creo que puedes aportaros también estar ahí y conocer otros ejemplos bueno lo cierto y verdadero es que por alguna razón en la Rioja que es un territorio pequeño ¿no? y muy bueno una pequeña oasis hasta cierto punto hay una cierta efervescencia ¿no? de iniciativas bueno de diferente tipo ¿no? que tienen que ver con mundo rural cultura cultura contemporánea y están ahí y hay algunas iniciativas que llevan mucho tiempo ¿no? y bueno sabéis que hay un estudio que se llama el Observatorio de la Cultura en España que elabora la Fundación Contemporánea y toda esta historia y el año pasado por primera vez dentro de las categorías que tiene este estudio sacaron una que tenía que ver con la cultura en el mundo rural sacaron dos nuevas aparte de las autonómicas sacaron dos que era una sobre cultura y mundo digital y otra categoría que era cultura contemporánea y mundo rural ¿no? y la comunidad autónoma a nivel nacional que más proyectos aparecía en ese listado era la Rioja junto con Navarra entonces dices Jolín aquí es que están pasando cosas es verdad que es un estudio hecho bueno pues por una fundación bueno privada de alguna manera pero bueno hay un panel de expertos de 300 este año son 400 y pico profesionales de la cultura que dan su opinión con lo cual es un territorio pues yo creo muy interesante por su dimensión y por el la diversidad y la bueno calidad de las iniciativas que hay con lo cual Jolín pues pues hay una oportunidad ahí también ¿no? creo si yo creo que también de ese estudio es interesante el que que se haya creado esa categoría pero como esas iniciativas luego aparecen también dentro de cada comunidad autónoma como las mejor posicionadas ¿no? que las iniciativas del ámbito rural ahí se explica que están en el ámbito rural pero que están bueno pues con una valoración muy alta entonces yo creo que es bueno que es interesante y que anima alguien más se anima a presentarse por allí hola yo soy Ángeles y soy la presidenta de una asociación de mujeres ciencia y tecnología y nos interesa mucho el mundo rural porque intentamos que la mayor parte de nuestras actividades se desarrollen en el mundo rural porque la tecnología pues lo que decíamos en lo que comentabas antes ¿no? que en las grandes ciudades hay muchas cosas pero sobre todo para niñas y para mujeres en el mundo rural menos entonces estamos muy interesadas y trabajamos y tenemos proyectos chulos Hola soy Nelson Pasaca soy ecuatoriano vivo en España 20 años más o menos vienen en el 2000 y soy licenciado en Bellas Artes tengo mi estudio en Sotés vivo en Sotés y dentro de mis actividades trabajo en el taller y exposiciones que realizo tengo la idea de hacer un proyecto la senda de las esculturas en el pueblo de Sotés entonces por eso he venido a enterarme me enteré de estas jornadas y necesito esa información para elaborar el proyecto contactos que me permitan hacer ese tipo de senda que es un espacio al aire en el bosque digámoslo así para que la cultura llegue a los pueblos y también que las ciudades disfruten de lo que se disfruta en los pueblos la naturaleza en su estado puro digámoslo es lo que quiero plantear es un proyecto que quiero elaborarlo con la senda de las esculturas estoy preparando una exposición que el área final es del 2023 y la quiero hacer justamente en ese espacio natural que son un recorrido de unos 3 kilómetros más o menos la quiero hacer ahí la quiero exhibir ahí y pues a ver cómo resulta si al final se puede ir dejando luego una escultura conmemorativa dentro del espacio obviamente pidiendo todos los permisos que haya que pedir dejar instalado ahí una escultura que vaya siendo parte digamos de ese patrimonio de ese recorrido que cada exposición que se haga deje de recuerdo una escultura para posterior que se ya se quede como una senda de visita de paseo de disfrute y todo eso muchas gracias gracias como decía Virginia nosotros estamos trabajando precisamente para informar a los pueblos más pequeños de los fondos que salen y las ayudas para todos los ámbitos entonces si quieres antes de irnos nos pasas el contacto y nosotros intentamos apoyar y dinamizar que es nuestro trabajo al final entonces nos da igual un poco el tipo de proyecto estamos para apoyar dinamizar y ayudar en la puesta en marcha y toda esa información la enviamos y la traducimos para que sea más fácil de digerir o sea las ayudas de diversificación cultural se han enviado se han enviado otras ayudas entonces es llegar al mayor número de población posible así que antes de irnos hablamos ¿vale? si te parece gracias muchas gracias y no sé si alguien más que quedan ahí cinco minutos buenos días a todos yo soy Mada Jadraque y soy un poquito nueva en esto así que me voy a presentar yo soy coordinadora de Bañarte que es un encuentro que se hace en Baños de Río Tobía yo además de trabajar en el medio rural vivo en él y bueno es un encuentro que durante cuatro días lo que pretende es acercar el mundo del arte y la cultura a estas zonas que a veces me da la sensación de que cuando se produce es algo especial cuando debería de ser algo normalizado y estar ahí eso a nivel más público y a nivel personal llevo ya once años con un proyecto que se llama El Rincón del Arte y es un espacio taller que fundé en Baños de Río Tobía y que lo que pretende no es tener dar la opción y la posibilidad a toda la gente que se quiera acercar por allí a tener un espacio creativo en el que poder trabajar que la gente joven a lo mejor lo tenemos más fácil pero en los pueblos también hay mucha gente más mayor y no tiene la facilidad de poderse mover a zonas mayores a disfrutar de toda esta cultura Muchas gracias Juárez es muy interesante escucharos no sé si alguien más se anima Muy buenas yo soy Jorge Nicolás Manrique soy el director artístico de Rioja Filarmonía que es la entidad que de alguna manera intenta aglutinar a todo ese talento joven desde el ámbito de vista práctico musical es decir músicos clásicos formados en conservatorios que por cuestiones prácticas no hay un conservatorio superior en nuestra comunidad ni falta que hace nos tenemos que ver obligados a estudiar fuera Rioja Filarmonía de alguna manera vuelve a traer a esos talentos para promocionarlos dentro de su comunidad en todo el territorio y profundizar también en músicos de aquí pues como Fermín Gurbindo acordeonista de Ábalos en el que hemos donde hemos hecho conciertos en homenaje a él en María Dolores Malumbres en Alfaro donde también hemos hecho conciertos con su música e intentamos dinamizar de alguna manera en distintos formatos a través de la música y tejer ese o pretendemos realizar ese tejido a través de la música por distintos municipios también no solo en el Nuevo Groño que es donde por cuestiones prácticas pues también desarrollamos nuestra principal actividad pero intentando dinamizar no solo a través de la música sino también a través de espacios alternativos pues música en casas de la cultura de pequeños municipios con un cuarteto de clarinetes proyecciones en museos etcétera entonces bueno abiertos a colaborar también con cualquier institución o con cualquier compañero de los que estamos aquí que así lo desee a través de la música muchas gracias a mí siempre me cuesta muchísimo hablar en estos foros así que os agradezco a los que habéis tomado la palabra y a los que tengáis ahí como las ganas de presentaros porque igual nos conocéis yo os invito ahí como última llamada si alguien más se anima gracias buenos días mi nombre es Manuel Polo venco de Colombia llevo cuatro años en España de los cuales tres aquí en Arrioja soy licenciado en artes he trabajado en proyectos culturales en Colombia y hace tiempo he estado trabajando en la divulgación de la prevención y conservación de los páramos porque en Colombia se han visto muy atacados y sobre todo la flora y fauna he trabajado mucho en dar a conocer estas especies en vía de extinción ahorita tenemos el oso de anteojos que están en grave riesgo en estos días cometieron un homicidio contra un león marino de los cuales en Colombia esta gran población ha desaparecido y en estos territorios no conocen a muchos de estas especies y he hecho algunos libros ilustrativos para que pues mucha gente conozca estas especies estoy trabajando en este proyecto de divulgar y promocionar el páramo de Santurban porque ahí es donde se agrupan estas grandes especies y pues quiero saber conocer más sobre la conformación de un proyecto aquí y pues nada y también interactuar con los proyectos que he hecho allá y pues muchas gracias creo que había otra persona por aquí perdón es que como soy de tono alto bueno yo soy Carmen pertenezco a la biblioteca soy la directora de la biblioteca municipal de Pradejón en La Rioja nosotros bueno somos o nos estamos empezando a mover en otro ámbito que es salir de nuestras zonas de confort en lo que son las bibliotecas de nuestros espacios de nuestro espacio físico para salir a la calle y llegar a los usuarios y a los usuarios potenciales sobre todo a través de convertirnos en el motor cultural del municipio funcionamos coordinados con otras áreas y llevando un poco la lectura a sitios a los que habitualmente no se mueven tenemos ahora mismo posiblemente el museo de arte mural más grande que he visto que creo imagino que no estamos mapeados así que nos cartografiaremos de la comunidad autónoma de La Rioja seguro y posiblemente de España tenemos como unos 16 murales en el municipio hechos de manera permanente en viviendas de distintos vecinos murales que hemos arreglado paredes y demás para que sea un museo ese museo lo estamos combinando ahora con la literatura y bueno eso nos ha llevado de momento el año pasado a conseguir el María Moliner de animación a la lectura a volver a conseguirlo este año y ahora nos hemos presentado al bueno pues al sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria porque hemos hecho en este momento creemos que la biblioteca más pequeña de este país tenemos una biblioteca de un metro cuadrado creo igual es menos porque es lo que ocupa una cabina de teléfonos había algunas iniciativas pero estas iniciativas más de dejo un libro me llevo otro dejo dos me llevo dos nosotros no queríamos eso ya tenemos suficientes libros lo que no tenemos es espacio físico donde colocarlos y tenemos una población bueno pues mayor que tiene un difícil acceso a la biblioteca somos un segundo piso sin ascensor con lo cual os podéis imaginar a nivel de barreras arquitectónicas entonces ¿qué hemos hecho? hemos llevado la lectura a la calle hemos llegado a un convenio con Telefónica hemos bueno pues como os digo rehabilitado una cabina y tiene un servicio de préstamo y devolución igual que la biblioteca pública la única diferencia es que te lo autogestionas no hay nadie y que confiamos en la gente no tiene quiero decir no cerramos la puerta con llave está abierto los 365 días del año las 24 horas y hasta el momento os podemos decir que en los cuatro meses largos que llevamos de andadura tenemos descontrolados por decir de alguna manera seis volúmenes de los 155 que metimos bueno pues creemos que sobre todo le hemos dado confianza a las personas y además unos datos que para nosotros eran importantes hemos hecho en este periodo hasta el 12 de octubre más o menos que fue cuando hicimos la última estadística eran 300 y pico préstamos pero lo que nosotros buscábamos que era el acceso a esas personas mayores que ya no podían ir a la biblioteca por esas barreras arquitectónicas nos habíamos encontrado con que 265 de esos préstamos eran de personas que superaban los 65 años y más de la mitad casi los 80 y además habíamos llegado a 16 personas que no teníamos controladas es decir no eran usuarios de nuestra biblioteca no eran vecinos de Pradejón porque cruzamos los datos con el padrón de habitantes con lo cual significa que 16 personas ajenas a nuestro municipio habían ido habían cogido un libro lo habían leído y lo habían devuelto a su sitio y eso es un poquito todo Pues muchas gracias la verdad que es muy interesante escucharos porque yo creo que todos habéis coincidido en esa parte de acceso de pensar en los usuarios o en la población que quiere consumir y crear cultura y acceder a ella y también otra de esas transiciones que aparecen aquí de los sectores que la cultura esos sectores ya se entremezclan pero también con la ciencia o también con cuestiones más de ciencia biológica y faunística Bueno yo quiero daros las gracias por compartir este espacio por haber venido hoy espero que el programa eso os haya resultado interesante y nosotros tenemos ahí como una puerta abierta siempre a conocer iniciativas y desde lo pequeños que somos aunque estemos en un lugar grande a hacer esas sinergias con los proyectos así que os animo a seguiros o a escribirnos y nada pues daros las gracias a todos por estar aquí aplausos aplausos ¡Suscríbete! Gracias.